¡Sinonuma! Cuerpos atestados de gusanos Un pantano infestado de insectos Centenares de no muertos del ejército imperial Elige tu táctica y defiende tu vida ¡Vamos para allá! ¡Vamos para Sinonuma! Último de los mapas de World at War Y uno de los mapas que menos he jugado ¿De los ocho? Yo diría que es el que menos he jugado ¿Por qué? Pues no sé Realmente... No sé, el mapa en realidad me mola, tío Con sus trampas Con sus ubicaciones de vidas Aleatorias Realmente es un buen mapa, tío Realmente es un buen mapa Sinonuma Quizá la ambientación es lo que... Lo que no me mola demasiado Bueno, instalación del Rising Sun Imperio de Japón Sinonuma, Sinonuma, tío Japón, ¿no? Como Zetsubo Unoshima, ¿no? Sí, supongo Bueno, vamos a ver Hola, ¿qué tal? Ojo, ojo, ojo Ojo Sinonuma Ojo Sinonuma, ¿eh? Ojo, 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 ojo Está bastante bien, ¿eh? Me mola Sinonuma Me mola, tío Me mola Ojo, los barrotes estos, tío Vale, por aquí podíamos salir Podríamos bajar también las escaleras estas De hecho, yo siempre he cogido el camino de las escaleras No sé cuál es mejor, ¿vale? No sé cuál es mejor Tenemos ahí el Quick Revive Y estoy buscando una máquina de caramelos Hola, buenas Dame un caramelo gratis, crack ¿Qué me das? A simple vista Hombre Habría preferido un por dos, así Para empezar Un poco más animado Pero bueno Hola ¿Qué tal? Aquí hay perros, ¿vale? En este mapa hay perros, ¿verdad? Sí, en este mapa hay ronda de perros Y en... Lo que me extraña es que en Berrug no hubiese En Berrug no hay perros, tío No lo sé Estoy grabando todo esto seguido Supongo que os habréis dado cuenta Y si no, pues lo digo Eh... En Berrug había perros, tío No lo sé, tío, no lo sé Vale, hola Voy a pillarlo, sí Voy a pillarlo que acabamos de pasar de ronda Me llevo 400 puntitos así de gratis Vale, voy a ir pillando el Quick Revive Y en cuanto pueda Tiro por abajo De hecho puedo hacerlo ya Pero es demasiado pronto, ¿vale? Voy a acumular un poco más de puntos En estos primeros mapas Que son los más originales de todos Los de War a War Eh... No tenemos... No tenemos... No tenemos... Eh... Easter eggs Y de hecho en King of the Totem Tampoco tenemos easter eggs Pero ya a partir de... A partir de Ascension Que incluye Ascension Eh... Sangrila Moon Y Origins Eh... Sí que tienen los cuatro Su easter egg Y supongo que estará para... Que se podrá hacer Espero que sí, vaya Espero que se pueda hacer el easter egg No me jodan No creo que hayan hecho el remake Sin easter eggs de los mapas Bueno, vamos a... Vamos a ir matando aquí a zombies, ¿no? Que para eso estamos Hola, buenas ¿Buenes? Vale En este mapa, pues al igual que... Que la mayoría de mapas de World of War El único arma especial Era la Wunderwaffe Pero... Viendo que han metido la Mark II En Berru Y en Natch Supongo que la Mark II Estará en este mapa Y estará en todos, ¿no? Supongo Vamos a suponer que sí Vamos a suponer que sí Voy a matar al que quede Porque queremos ser por dos Y hay que aprovecharlo ¿Dónde estás? A ver, lo mato si lo encuentro ¿Se ha buggeado esto? ¿Se ha buggeado esto? ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas? Me he quedado sin malas Mato a este y me voy Ah, que no es el último Por aquí no viene, ¿no? A ver ¿Dónde estáis? Ya se está pareciendo esto un poco a Natch En el tema del spawn ¿Dónde está el último? ¡Hombre! Te ha costado, ¿eh, compañero? Te ha costado, vale Ronda 3 Casi 3.000 puntos Vamos a ir empezando a abrir esto Vale, por aquí podríamos ir a A esa zona Hay como tres zonas, digamos Esta es la zona Zona anexo, ¿no? Una zona anexo La zona principal Donde reaparecemos todo eso Y no he estado mirando Las armas que salen, ¿vale? No he mirado Debería haber mirado Pero no lo he hecho Vale, esta zona es bastante amplia Está bastante bien Vamos a tirar de caramelo A ver qué nos da Espada desolladora Vale, me mola Me mola Con esto hacemos más daño Cuerpo a cuerpo Así que viene muy bien Para estas primeras rondas Podemos matar a cuchillo De uno En la ronda 3 ¿Estoy escuchando zombies? No sé dónde Suenan como por ahí, tío Suenan como por ahí Pero por ahí no pueden estar Vale, esto dura dos minutos y medio Así que vamos a intentar aprovecharlo, tío Tiene uno por aquí De momento Por las demás no hay nada Están vacías Hola Hombre, gracias Y aquí, aquí no hay nada O sea, es para abajo Vale, como veis Estoy recuperando un poco La movilidad, eh La precisión y todo eso La estoy recuperando Y la quiero recuperar al 100%, tío Porque quiero darle Mucha caña a estos mapas, tío Porque estos mapas Deberían haber estado Desde hace Desde hace bastante tiempo En el juego, eh También lo digo Bueno No nos vamos a quejar Es que no me puedo quejar No me puedo quejar Porque es la hostia Que haya metido esto Eso sí, si lo meten un poquito antes Pues, como digo No pasa nada Todos vamos ahora Empieza el veranito Yo empiezo las vacaciones el jueves Esto lo estoy grabando el martes El jueves prácticamente Empiezo las vacaciones El jueves, el viernes Como mucho Así que Bien Muy bien Hola Hola, joder Estabais aquí todos Vale Tú Tú Y No eres el último Tiene que quedar uno Vale Como decía Tenemos tres sitios Por los que ir Este de aquí El que hemos visto ahí atrás Y el de allí Vamos a ir por este Pues realmente da igual Por el que vaya Y nos vamos a ir A una de las casitas Y en esa casita Cuando la abramos Veremos que ventaja hay Eh Puede aparecer Una aleatoria Entre doble tiro Prestigitación Y titán Veis que no se ve por aquí A ver, se ve Pero hasta que no abres No sale una Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Titán, perfecto Vale Perfecto No, no, en serio Perfecto Vale Titán a la primera Pues ya está Solo tenemos que conseguir 2500 Y comprarlo Eh ¿Dónde está? ¿Dónde está el último? Oye, se ve muy bien esto, ¿no? Se ve muy bien esto, tío Me mola Me mola, tío Me mola esto Me mola bastante ¿Qué arma es esa? Esto es una escopeta, ¿no? ¿Qué es esto? Largo Sí, sí, sí Es una escopeta Vale Eh, por aquí Por aquí realmente No hay nada que hacer No, realmente no hay nada que hacer No sé dónde meterme Me voy a quedar Por aquí Vale Se me ha acabado el caramelo, eh Voy a ir tirando Y si no me sale Como no me salga el de verde Vamos a tener un problema Vamos a tener un problema, eh Munición ¿Cómo que munición? Joder, que ya la tenía ¿Ya ha estado el dinero en munición? Creo que Espero que no Espero que no Vale Eh Decía que íbamos a tener un problema Porque pensaba No recordaba que tenía este arma, ¿vale? Vale Vale, vamos a disparar aquí un poco a la bestia Eh Insta kill Vamos a intentar matar al cuchillo Hola Buenas ¿Alguno más por aquí? Que quiera morir Tengo 2000 puntos Me faltan 500 para el titán Vale Eh, cuidado Cuidado con esos golpecitos Hola Buenas 2600, venga Vamos a pillar el titán Y ya vamos con un poco más de seguridad, ¿no? A ver Vamos a pillar el titán Pero si hay que matar a ese Pues se mata Vale, por aquí realmente No hay mucho más No hay mucho más que ver Está la bebida Hay varios respaldos aquí Y realmente no hay mucho más que ver Hola Buenas Bueno, sí La trampa La trampa que está aquí Y que, si no recuerdo mal Hay una trampa en cada lado Y eso es bastante interesante Vale, vamos a esperar a que empiece la ronda Pillamos un caramelo aquí Y vamos Vamos a algún lado Ronda 5 Vale, coste 0 ¿Cuál me das? Vale, aquí sí hay perros Aquí sí hay ronda de perros En sí En Berro, si no me equivoco Salían perros sueltos A partir de ronda 15 O algo así Creo que sí, ¿eh? Vale, hay perros Voy a Voy a venirme aquí, por ejemplo Aquí, con los perros Siempre Siempre Me gusta a mí estar quieto Está quietecito, tío De toda la vida De toda la vida Con los perros Está quieto en una esquina Esperando a que te venga O sea, los perros De Black Ops 3 Mueren muy fácil No son como los perros De Black Ops 1 Que les costaba muchísimo Morir Bueno No es que les costase Muchísimo morir Sino que Iba aumentando su salud Conforme Iban aumentando las rondas ¿No? Al igual que los zombies Vaya Hola Es el último Sí Gracias Por aquí podemos abrir Lo que no he visto Es máquina de bebidas Y de momento Máquina de bebidas Estamos viendo en todos los mapas Pasa de ronda Dame Dame caramelo Coste cero Dame un caramelito Coste cero Lo que estoy viendo Es que Todas las máquinas Funcionan Antes solo funcionaban Algunas Y ahora Al parecer Funcionan todas Eso es bueno Eso es bueno Porque no tienes que estar Por todos los mapas Buscando La que funciona En ese momento Aunque bueno También le quita un poco La gracia Bueno No sé Hola buenas Te voy a hablar Hombre Máquina de muerte Me da El primer zombie de ronda Gracias Madre mía Se va esto Se va esto demasiado A esa distancia Hola ¿Me viene alguno por aquí? Vienen muy lentos todavía Ronda 6 Estamos todavía Todavía es pronto Aquí como veis Tenemos otra Otra de las cabañas Por así decirlo Y aquí vamos a tener Otra de las bebidas ¿Qué queda? Pestidicitación Pestidicitación no Con la rápida Oh O doble tiro Hola Buenas La viuda La viuda No sé si estará Sinceramente Si hay máquina de bebidas Que no lo sé si hay Porque no he visto ninguna aún Si hay máquina de bebidas Supongo que saldrá la viuda Y de adquirir En esa máquina de bebidas Además de las que Se pueden comprar De por sí Vale Vienen lentos aún Vienen bastante lentos aún Vamos a ir abriendo Y aquí tenemos ¿Por qué sale? ¿Por qué sale también Quick Revive? Si Quick Revive Estaba al principio No sé si eso es un fallo O qué No lo sé sinceramente No tengo Ni idea Vale Vamos a seguir Por aquí Pues bueno Pues otra cabaña de estas Sin más Tiene su trampa ahí Que es esta de aquí Esta trampa de La electricidad Y tiene su bebida Un poco más Doble tiro Vamos a pillarlo Voy a intentar Llegar a 2000 Vale Vamos a pillar el doble tiro Y ahora pues Intentaremos abrir La última zona Que nos queda También nos queda Abrir por el otro lado Del comienzo Ni me había enterado De que había una munición aquí Vale También tenemos que abrir Por esa zona de arriba Esa zona de arriba Está bastante bien Me gusta bastante Esa zona de arriba Ahí va Vale Vamos a A pillar un caramelito A ver que nos toca Y nos vamos preparando ya Vale Buenísimo esto No sé si los mataré De un cuchillazo Quizá de dos De uno no lo creo Ah sí Mueren de uno Pues vale Pues eh A cuchillo entonces Hola ¿Puedo ir durante dos minutos y medio A cuchillo? Aún no vienen demasiado rápido Eso es el problema Si fuese una ronda más alta Y viniesen todos rápidos Estaría muy bien esto Pero veis que todavía el ritmo Es flujito Es una ronda 7 ¿Vale? Tampoco Tampoco hay que pedir mucho más Hola Buenas Tardes Estoy una ronda 7 Ya con tres ventajas No está mal Allí hay uno Vamos a ir a por él Vale Vienen bastantes Vienen bastantes Por aquí arriba no viene ninguno ¿No? Vale Por aquí vienen bastantes Veis que vienen lentos ¿No? Vienen rápidos Mezclados con lentos Vale Debería ir pensando en abrir la puerta de atrás Para evitar que se me coman Vale, nada De momento los aguanto a mí Vale Me estoy forrando Eso sí Y eso es muy bueno En estas primeras rondas Es muy bueno forrarse de esta manera Vale Por dos Es bueno La máquina de muerte No, la máquina de muerte me la voy a quitar Vale Aún nos queda la mitad del caramelo Y ya podemos ir abriendo por aquí Vale Eh Parecía una viuda, tío Parecía una máquina, tío Parecía una máquina de bebidas, verdad Pensaba que era la viuda Pero no, no lo es Vale Pues aquí tenemos la última cabaña Aquí tenemos los caramelitos Que no vamos a comprar de momento Y aquí nos va a salir la que falta Con la rápida, ¿no? Ah, pues no Pues sale la coza Vale Ya si les hace falta Dos cuchillazos, eh Ya si les hace falta Dos cuchillazos Vale, aquí tenemos esto Aquí, como digo No hay mucho que ver Vale Sale la coza aquí Pues ahora mismo No sé dónde sale la cola rápida No sé si saldrá En la parte que no hemos visto Es posible que sí A ver Sí Unos cuantos disparos Y un cuchillazo Los mata Pero vienen demasiado Vienen demasiado Vamos a hacer limpieza Con la chopeca Porque si no se me van a comer Vale, la coza No la voy a comprar No la voy a dar demasiado útil No la voy a dar demasiado útil Ahora mismo Aquí tenemos la Argus Ya veré después Si la pillo O no Y de momento Vamos a ir matando Y vamos a irnos Vale, los zombies van más rápido Que yo en el agua Los zombies van más rápido Que yo En el agua Vale Estamos aquí en el comienzo Otra vez Por donde hemos venido antes Veis que bueno Las zonas son parecidas Tienen su cabaña principal Digamos Donde hay una trampa Hay una bebida Y Y poco más No, hay ahora más por el camino Y como digo No hay mucho más que ver Y ahora ¿Qué vamos a hacer? Ahora vamos a irnos ¿Por dónde se subía? Vale, un momento Que estoy perdido Vale, se subía por aquí Se subía por aquí A la otra zona Que es la que aún no hemos visto Y en la que espero Que salga con la rápida ¿No? Veis que por aquí Es donde conecta al principio ¿No? Sinceramente estoy Hay que activar la tirolina Antes de usarla ¿Cómo se activa con la tirolina? Ahí me ha Me ha dejado un poco pillado Me ha dejado un poco pillado Vale, no sé dónde están los zombies Estoy viendo que van a empezar A venirme aquí A saquísimo En cualquier momento Vale, la tirolina La tirolina La tirolina Vamos a echarle un ojo A lo mejor hay que hacer algo aquí Hay que hacer algo aquí Para activarla Ah, mira aquí Hostia, no No recordaba yo esto, eh No recordaba yo esto ¿Ojo? ¿Se come al zombie? No, no se lo come Hostia, qué guapo está esto, ¿no? Vale, y ahora en principio Con esto aquí Se puede usar la tirolina Vale Bastante guapo Doctor Quarters Vale, Doctor Quarters Pues muy bien Pues muy bien Ahora a mí me gustaría saber Si hay una máquina de bebidas Que seguramente se la haya No sé dónde Porque me gustaría pillar Con la rápida Hostias Joder Qué golpe me ha dado, ¿no? Madre mía Vale, hay que ir pegando saltitos Aquí en el agua Porque si no Es una locura Es que realmente no es agua Es barro, tío Eso es barro Y lógicamente En el barro no vas rápido Andando Vale, tenemos aquí una bandera de Japón Bastante interesante No, es mentira No sé por qué está ahí Vale, vamos a ir por aquí Porque aquí tenemos bastante espacio Pues tenemos que correr o lo que sea Eso sí, también tenemos bastantes zombies, ¿eh? Está saliendo rápido ya, ¿eh? La 9 Nivel 5 el HVK Perfecto Me parece muy bien Ojo, tenemos ahí un Kaboom De momento no lo voy a pillar Estoy en una zona Estoy mal situado, ¿eh? Estoy mal situado ahora mismo Me debería buscar un sitio en condiciones Porque si no puede que tenga problemas aquí Vale, de hecho Estoy por activar la trampa Igual me he pasado, ¿vale? Igual no era necesario activar la trampa Pero... Así lo veis Así lo veis Bueno, la trampa esta está en Giant Estaba en Kino Estaba Y está seguramente en el remake de Kino Y... Y está aquí Está aquí ¿Qué más queréis? La trampa Es lo que permite hacer rondas altas en este modo Porque las armas Al no haber un pack a punch Al no poder mejorar las armas Pues lógicamente Dejan de matar Hay un momento en una ronda determinada Que dejan de matar las armas Y es necesario tirar de trampas Sinceramente A ver si se ha acabado la trampa Vale, se ha acabado la trampa Los perros no son un problema para nada Vamos a tirar de caramelos Vamos a tirar de caramelos A la simple vista Hola Hola, 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 buenas Vale Lo que quería mirar Por aquí se puede ir Pero por aquí no hay nada No, por aquí no hay nada Por aquí es lo mismo Joder, con la niebla No se ve una mierda A ver, a ver, a ver ¿No está el otro? Vale, muerto Eh Quería mirar si por aquí había algo Pero no sé Con la niebla no se ve nada No, no, por aquí no hay nada Estoy buscando Quiero encontrar la máquina de bebidas Porque Supongo que hay una Es que Es que entonces ¿Qué pasa? Que no hay cola rápida en el mapa Tengo que comprar Coz Sí o sí Hostia, no ha saltado la tirolina A ver, yo no le he dado para Para que salte Pero No sé, suponía que Que se iba a enganchar Pero no, no lo parece Para activar la tirolina Coste 1.500 Ah, que la tirolina es subir Subir así Ah, esto es la tirolina Joder Yo no sabía que era esto la tirolina Me doy la gilipolle A ver Es lo que he dicho antes, ¿vale? Si no, no, es el mapa Es que menos he jugado Sin duda alguna Vale, y ahora desde aquí Supongo que Igual tiene que esperar Un tiempo que se recargue Pero desde aquí Supongo que Podré coger la tirolina Para ir al otro lado también, ¿no? O a lo mejor Solo es para subir, ¿eh? También puede ser Vale, estoy haciendo demasiado el tonto Y al final me van a comer Vale, 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 vale Estamos en la ronda 11 ¿Qué objetivo tenemos? Pues realmente Ahora mismo Podría tirar de caja un poco Y ya está Realmente no tengo mucho más que hacer Realmente Vale, por ahí van a morir Hola Queda alguno Parece que los que quedan ya No van demasiado rápido Vale, ponía para activar tirolina Vale, es de ida y vuelta La tirolina Vale Me parece bien Pero aún así no sé No No me parece demasiado Bueno, a ver Peligro cercano Un poco inútil Un poco inútil Un poco bastante Y quiero buscar Una máquina de bebidas, tío Vale Esto es todo aquí siempre Pues Supongo que sí Mirad dónde está la máquina de bebidas Madre mía Mirad dónde está Vale Pues no he conocido también Sinonuma como yo creía No No he conocido yo Sinonuma También como creía Vale Esta casa Bueno, esta casa Casa barra cabaña Parecerá más tocha Aquí vamos a ir con la rápida Lógicamente Es la única que falta No sé por qué No sé para qué ha dado tantas vueltas Y estaba clarísimo Que iba a salir esta Vale Aquí tenemos una trampa más Que es similar a las otras Y Vale Pues esto Realmente Tiene ya poco que ver ¿No? Tenemos las cuatro Ventajas de toda la vida Podríamos haber sacado Quizá la viuda En la máquina Seguro que podríamos haber sacado La viuda en la máquina Eh Seguro también que podríamos haber sacado El daikiri En la máquina Pero bueno Realmente Bueno, la viuda La viuda sí me la habría cogido Pero el daikiri no Solo puede llevar cuatro ventajas Pues vale Pues vale Eh Te mando Te voy a matar Voy a dejar al otro A ver si viene un poquito rápido ¿Te animas a venir rápido? No No, no se anima No se anima Va lento Va con Toda la lentitud del mundo Look up to see the light Vale Aquí dice que mires arriba Para ver la luz ¿No? Para ver la luz de la caja Y conocer su ubicación Tenemos la Wunderwaffe Como habéis visto ahí Y aparte de la Wunderwaffe Pues tenemos la Raigan No sé si estará la Mark II Supongo que sí Eh La KN Voy a ir matándolo ya Sí Voy a ir matándolo ya Tengo para dos tiradas más Tenemos HVK Tenemos KN Tenemos el aniquilador Vale ¿Algo más? La Largo Voy a pillarla Voy a pillarla Joder Pensaba que tenía para una tirada más No La he cogido para ir rápido Simplemente Vale pues Realmente ya poco hay que hacer Sacar un arma especial de la caja Y yo daría por terminado El vídeo ¿Hola? No Pum mueres Pum mueres Pum mueres Mueres tú también Y mueren todos Mueren todos Vale ya están empezando a venir rápido Están empezando a venir rápido Cosa que no me parece mala Para nada De hecho me gusta que vengan así rápido Tío Que no vengan con toda la lentitud del mundo Como antes Vale Vamos a ir pillando ya caja Lo voy a quitar largos Lógicamente La M8 Venga la M8 Por lo menos es un arma de De balas Vale Hostias Como venía ese ¿No? Con toda la velocidad Vale No pasa nada ¿Ya? No todavía quedan Pues nada Pues seguís muriendo Pues voy tirando otra vez Hasta sacar un arma especial No nos vamos a rendir aquí La Cuda No quiero la Cuda La Cuda no mata La Cuda en zombies No mata Bueno a ver A ver No es que no mate así Literalmente Pero mata muy poco Muy poco En comparación con las que llevo ahora mismo La M8 y la HVK ¿No? Eh Que me tienes La MX Garand La voy a coger Porque no es una de las nuevas Me voy a quitar la M8 Que la tengo con menos munición Y además Me mola más la HVK A ver Tenemos aquí una máquina de muerte Que me gustaría coger Para matar al último Y empezar la ronda siguiente Entonces el último Gracias Vale Me voy a quedar por aquí Cerca de la caja A ver Estamos en ronda 13 Yo creo que es ronda 15 ¿No? Una ronda 15 Sí Yo creo que una ronda 15 Lo podríamos dejar ¿No? Como hicimos en Natch En verlo que llegamos a la 12 Y morí por hacer tonto Pero aquí yo creo que podemos llegar a la 15 Sin problemas Vale Gran máquina de muerte Bastante útil Como habéis visto Eh Si queréis saber cómo usarla Pues ya sabéis Os ponéis siempre este vídeo ¿No? Para motivaros Y para saber Cómo tendréis que usar bien Una máquina de muerte Vale Madre mía La MX Hostia Hostia Es verdad El arma este Es el arma que nos recarga Vaya tela Vaya tela No mata mal No mata mal Pero a ver Llevo doble tiro Y estamos en una ronda 13 También hay que tenernoslo en cuenta A ver Ahí quizá no era el mejor sitio Para hacer pelota Hostias Pensaba que por ahí Se podía pasar Vale Buah Uf No ha estado mal No ha estado mal No ha estado mal Voy a recuperar el nivel Por mi huevo Es que voy a recuperar el nivel Y diréis ¿Qué nivel? Pues a ver Yo no tenía un mal nivel Yo no tenía un mal nivel Vale Vamos a seguir Voy a pillarlo Voy a pillarlo No sé si acaba la ronda Sí Acaba la ronda Vamos a tirar de caja Última ronda Vale Última ronda Vamos a ver si me sale Algún arma más de las nuevas Si me sale Algún arma especial Vale Hostias Joder lo que ha dicho Demse Y no Vale Me ha hecho el lío Me ha hecho el lío Teddy Me ha hecho el lío Y Teddy Ha cambiado de lugar No sé dónde se habrá ido En la caja ¿Dónde están los perros? Desde que rivas está bien En realidad No sé dónde está la caja A ver Igual no me debería haber tirado Joder No se ve nada Aquí en el pantano No se ve nada En las zonas estas Del pantano No se ve nada Quiero ver dónde está la caja La caja La caja La caja La caja La caja Está en la última zona En la que hemos ido Vale ¿Veis? Aquí se ve perfectamente Pero fuera Con la niebla No se ve una mierda Vale Vamos a entrar En la ronda 15 Vamos a tirar de caja Lo que puedo Y Si me toca algo bien Y si no me toca nada Pues bien también ¿Qué queréis que os diga? Bueno a ver Si no me toca nada Pues Regular tirando para bien A ver Hola buenas Hola buenas Vamos a ver lo que aguanto aquí Vamos a ver lo que aguanto aquí Tenemos la trampa Por si hay que usarla Igual debería poner la trampa Si Voy a poner la trampa Y solo me voy a ocupar De los que salgan aquí dentro De este spawn Y de ese Vale Voy a dar la M8 No quiero la M8 Tengo para Una tirada más Podría disparar un poco Vale Tengo para otra tirada Quiero a los monos A ver Que los monos están muy bien Pero que quiero Quiero lo que quiero Quiero lo que quiero La PPSH Hostia Es pedazo de arma Hostia La PPSH es buenísima Mira la PPSH Como mata Mira como mata La PPSH Vamos a tirar esto aquí Vamos a tirar un mono Ojo 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 Lo que me ha faltado Para morir Vale Voy a quitarme La Voy a quitarme esto Por pasar rápido un poco Y seguir tirando Se ha acabado la trampa No No se ha acabado la trampa Eh la ¿Eso es la Thunder? No es la Thunder Por un momento me había parecido Que era la Thunder La Thunder no está aquí ¿Verdad? Creo que no Ronda 16 Vamos a seguir aquí Hasta que aguante Bueno No Vamos a seguir aquí Hasta que Hasta que pueda Seguir aquí Vale La trampa se está recargando La Mark 2 Vale Vale Pues bien Puede ser Yo creo que ya Ahora si podemos Por terminado El video Vamos a salir aquí Con la locura Vamos a salir aquí Con la locura Venga Venga Que me venís aquí todos Pues yo que salgo Con la Mark 2 Y os destrozo Hacemos limpieza Con la Mark 2 Hacemos limpieza Madre mía Como mata esto Como mata esto Hola buenas Vas a morir Y tú también vas a morir Y tú Y tú Y aquí que nos estamos Paseando un poquito Con la Mark 2 Madre mía Míralo Míralo Voy a disfrutarla Todo lo que Todo lo que No la disfruté En Berrug Aquí Esto es un mapa Más abierto Lógicamente Mucho más abierto Y se puede disfrutarlo Mucho más jugando En Berrug Es que apenas Tienes espacio para nada Un mapa que me mola Pero es que no tienes Espacio realmente Para disfrutarlo El mapa Vale Pues ronda 17 5.000 puntitos No puedo tirar aquí ¿Verdad? Voy a suicidarme Voy a tirar una vez De ventaja Y vuelve a ver lo que me sale Madre mía Me he suicidado Madre mía Qué tragedia Qué música han puesto ¿No? Me mola Me mola Tío Qué ventaja Me va a salir Así del primer Venga Vamos a verlo PCH La raiga La raiga Que la tengo casi sin balas Y me sale Me sale Me sale Me sale ¿Qué es esto? La viuda ¿Qué es la viuda? Pues bueno Por si había alguna duda La viuda se puede tener aquí perfectamente Vamos a tirarle otra vez Vamos a ver lo que aguanto aquí haciendo el tonto Igual no aguanto mucho Igual no aguanto mucho Vale, 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 vale ¿Qué me estás asombrado? Daikiri Ojo, me sale un cajón Ojo, ojo, ojo Ojo, ojo La vuelvo a liar aquí Me ha salido un munición Me ha salido el cajón Me sale ahora esta mina ¿Cuántas ventajas hay, tío? ¿Hay ocho ventajas? ¿Esto qué pasa? Hola, quiero tirar Quiero una ventaja ¿Por qué hace eso? ¿Qué le pasa, tío? No me da nada Voy a tirar un mono Claro, ya solo por curiosidad Quiero pasar de ronda Igual no debería haber tirado eso Porque eso es de la viuda Y no va a hacer falta Madre mía Estoy aquí sin titán Pero sigo aguantando Sigo aguantando Quiero pasar de ronda Básicamente Para saber por qué no me deja de tirar de aquí La ventaja cola Pues nada Pues parece que no hay más ventajas para mí No, no, no Ahora quiero llegar a la 18 Y ver por qué no me deja de tirar A lo mejor a la 18 sí Y en esta no A ver, tampoco tendría mucho sentido Pero... No sé Último zombie ¿Por qué el último zombie no va rápido? Ni grita como los locos, tío Como antaño No lo sé Pero no está, tío No aparece ¿Dónde está el último zombie? ¿Dónde te metías, compañero? ¿Dónde te metías? Vale, ronda 18 ¿Puedo tirar? ¿Por qué no me deja de tirar más? Vale, un momento Igual no me deja de tirar más Porque las ventajas que quedan Se pueden comprar ¿Me explico? Creo que sí me explico, ¿no? Las ventajas que quedan Son las cuatro principales Y KOF Como son ventajas Que se pueden comprar Igual por eso no me las da ¿Tendría sentido? Sí, todo el sentido del mundo Hola Buenas ¿Qué tal? ¿Hay un perrito por aquí? Venga, sí Sí, sí ¿Hay otro más? Pues sí ¿Y otro? Pues venga ¿Debería cambiar la PSH? Pues igual, sí ¿No he recargado? Pues no he recargado Madre Mira que había hecho la animación completa Mira que había hecho la animación completa Hostias Pues esto No lo sabía yo, eh De la ventaja de KOF No lo sabía yo No No lo sabía Pues nada Me voy a suicidar Vale Vamos a tirar un mono aquí Me voy a suicidar con tres monos Con la explosión del mono ¿Me puedo suicidar con la explosión de tres monos? Sí, creo que sí De todas formas Tiro Sentex por aquí Por si acaso Vale Quiero morir Quiero morir No muero No muero Me tengo que suicidar Me tienen que matar los zombies ¿O no me suicido yo con una trampa? Madre mía Eso sí que no se la esperaba nadie Esa no se la esperaba nadie Me voy a suicidar yo Trampa ¿Dónde está la trampa? Aquí está la trampa ¿Y quién se va a suicidar con la trampa? Pues Pues nadie se va a suicidar con la trampa Porque me han matado ¡Qué bien! Oye Me han matado, tío Me han matado porque he entrado por el lado malo Si yo voy a entrar por el bueno Podría haberla activado Y podría haberme suicidado Bueno, no pasa nada Espero que os haya gustado este video Este episodio Sabéis que si es así Puedes dejar un like Si queréis más Dejad un comentario Un like Lo que sea Y nos vemos En la próxima La próxima es Kino Kino del Totem Madre mía